Ahora, Borton es un jugador que, por lo que estuvimos viendo y escuchando, es un jugador con muchas facultades y sabes que en la liga actualmente creo que no importa tanto que seas el más rápido, por ejemplo. Hemos visto a jugadores con una velocidad impresionante, un John Ross, que era súper veloz, pero no sabía cómo hacer las trayectorias, no sabía cómo aprovechar esta distancia. No era seguro de las manos. Puede ganar esta distancia, este espacio, pero también tiene unos cambios de dirección y de velocidad muy rápidos y se puede adaptar a improvisar de repente en alguna ruta y creo que eso tiene mucho valor. También por eso me imagino que lo están ahorita, pues hasta el cierto punto también como de mercadotecnia.